¿Qué es la palabra del Señor? Pero, hoy, desde el libro de Jonás, el capítulo 3, del versículo 1 al 10, los ninivitas escucharon a Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Nosotros conocemos la historia de Jonás, un pequeño librito de cuatro capítulos. Aquí estamos en el capítulo 3, el 1 y el 2. En vez de ir a predicar, huye y va hacia el sur, en vez de ir hacia el norte, noroeste. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que muchas veces también puede suceder con nosotros. Huimos del Señor. Aquí se nos presenta a un Jonás ya como modelo que escucha. Obedece al final de cuentas. Y va y predica a pesar de que los Nínivitas eran uno de los acérrimos enemigos de Israel. Pero aquí entonces, al final de cuentas, le obedece a Dios. ¿Y cuál es el gran milagro? Y esto es entonces lo que nos llama la atención, ¿verdad? Porque con esto nos está diciendo, queridos hermanos, que todos podemos convertirnos. Hasta el peor. Hasta el pecador, como decimos nosotros, más grande que puede existir. Porque si Nínive no quería saber nada de Dios. Nínive, Asiria, era el país más sanguinario. El país más cruel, ¿verdad? Que se conoció en la historia de Medio Oriente. Pero sin embargo, con la prédica de Jonás, así como nos muestra esta profecía, este libro, esta novela, ¿verdad? Nos dice que los Nínivitas se convirtieron, queridos hermanos. Entonces, esto nos llama también a nosotros. No puede haber un corazón tan duro que ante la palabra y la gracia de Dios no se convierta. Lo importante es escuchar, así como los Nínivitas escucharon a Jonás. Que también cada uno de nosotros dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestro corazón, dispongamos el pensamiento total, nuestra vida al servicio entonces de los demás. Y es lo que estamos queriendo, predisponernos a una verdadera conversión. Los Nínivitas se convirtieron, también nosotros podemos convertirnos. Que la palabra del Señor descienda hoy sobre nosotros, que nos bendiga, que nos fortalezca, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.